bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el tema siempre análisis de procesos acordémonos que él en el vídeo anterior comenzamos a ver lo que eran medidas de tendencia central aplicada en el análisis de datos en este vídeo vamos a centrarnos a lo que son medidas de dispersión siempre en el análisis de datos vamos a tomar la herramienta que compartimos otra vez en la descripción vamos a compartir el enlace ya este va un poco más completo que el anterior ya que además de llevar las medidas de tendencia central también lleva parte de lo que son las medidas de dispersión dentro de las medidas de diversión vamos a centrarnos en alguna forma quizás introductoria algunos conceptos que ustedes este de alguna forma deben de conocer este vamos a tratar de orientar lo que son el uso de acordémonos que todo este tipo de mediciones para qué sirve cuál es el fin es poder determinar con ex tal vez con un nivel de error bastante bajo lo que es el análisis de la data y ese análisis de la data pues va a ir centrado en función de las características de medidas estadísticas que me permiten a mí decir por dónde anda los fallos o los valores que hemos tomado dentro de la data establecida entonces dentro de las medidas de dispersión pues es necesario que definamos desde ya tres conceptos clave número uno la varianza la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones como primer concepto que debemos de conocer ya que dentro de las mediciones llevamos lo que es la varianza luego de la varianza el que sigue dentro de las medidas de dispersión y que es uno de los más utilizados en la desviación típica cuyo concepto lo podemos definir así la desviación típica es otra medida que ofrece información de la dispersión respecto a la media su cálculo es exactamente el mismo que la varianza pero realizando la raíz cuadrada de su resultado es decir la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza y este es uno de los elementos más utilizados en las medidas de dispersión ya que nos define cuánto es el mínimo y máximo del error que podría tener una media un valor de media de la serie de datos que se está analizando y como último elemento dentro de las medidas de dispersión que vamos a conocer que es el número 3 es el siguiente coeficiente de variación el coeficiente de variación podemos definirlo es un valor es el valor es un valor que está relacionando lo que es la variación ya sea mayor heterogeneidad de los valores de la variable y ahí podemos definir por ejemplo si el el coeficiente de variación es un valor es un valor menor o igual aproximadamente un 30% se indica que la media aritmética es representativa del conjunto de datos por ende el conjunto de datos es homogéneo por el por el hecho de de que el valor supera al 30% entonces el promedio no será de alguna forma representativo del conjunto de datos por lo que resultará de alguna forma heterogéneo esas son como las dos formas de poder medir lo que es el coeficiente de variación entonces ahí vamos a ir traduciendo a medida vamos a acompañarnos de la plantilla de excel para que ustedes vayan entendiendo un poco lo que hemos hablado a nivel conceptual de lo que son este tanto la varianza la lo que es este la deviación típica y el coeficiente de variación así que acompáñenme vamos a mostrarlo en este momento bueno estamos presentando aquí una serie de datos si se fijan vamos a tomar ahora números números enteros mantenemos por ejemplo un número de datos de 30 el valor mínimo de 47 el valor máximo de 94 el rango de 47 hay seis intervalos la amplitud de la clase es 8 ahora no vamos a colocar diferencia entre mínimo y máximo porque estamos trabajando con números enteros exactos la fila mediana cae en la posición 16 y eso lo podemos ver en la tabla de frecuencia es esta esta ya lo habíamos calculado se acuerdan habíamos llegado hasta esta parte que sombreado y le hemos incorporado estas tres columnas estas tres columnas me sirven para analizar las medidas de dispersión de dónde cómo vamos a basarnos en las fórmulas que hemos representado acá miren aquí aparece la varianza la visión típica y el coeficiente de variación la varianza dice que es igual a la sumatoria de las diferencias de la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia dividido entre un total de datos la visión típica es la raíz cuadrada así como lo vimos en el concepto de la varianza o sea la varianza es la raíz cuadrada y obtengo la visión típica y el coeficiente de variación solamente es un indicador que me dice que tan homogéneo o heterogéneo tengo los datos o sea si andan con un valor abajo de 30 es representativo y si andan arriba pues no entonces que vamos a hacer aquí yo he colocado ya las fórmulas en las celdas o sea estos se acuerdan que se los voy a compartir para que ustedes lo puedan descargar este lo que hace resta miren la marca de clase menos la media y aquí me va dando en algunos sale negativo en algunos sale positivo luego le vamos cada uno de ellos al cuadrado y por último lo que me ha dado acá en esta celda en esta celda lo multiplicamos por las frecuencias las frecuencias que tenemos acá marcadas por cada una de ellas y al final sumamos porque lo sumamos porque si se fijan en la varianza nos pide que sumemos los valores totales que nos da en este caso 4362.67 bueno aquí tenemos una tablita igual que las medidas de tendencia central donde calculamos la varianza la visión típica del coeficiente de variación pueden ver que en la varianza por ejemplo esta la calculamos dividiendo desde 4362.67 entre el número de datos que es 30 nos da 145.42 aquí está la fórmula aquí me está marcando a quien me divide la siguiente la sacamos utilizando la función potencia porque la edición típica para poder sacar la raíz cuadrada de quien? de la varianza entonces si se fijan hemos tomado la varianza y le sacamos por esta elevada a un medio para poderle sacar la raíz cuadrada pueden haber ocupado otra fórmula y por último el coeficiente de variación que no es más que la división miren de la deviación típica es lo que se divide entre el valor específicamente de esta relación vean si ustedes lo ven acá entre la media que es 68.33 pero aquí dice s entre la media o sea la división típica entre la media entonces dividimos la división típica que ya la calculamos entre la media que ya la teníamos y eso nos da el valor de coeficiente que es 17.6 la coeficiente de variación ahora que con esto las medidas de dispersión lo que nos hacen es no centrarnos en un dato en específico sino que tomar un parámetro entonces si ustedes se fijan yo aquí he colocado por ejemplo la media dice que va a estar entre 56.27 y 80.23 ¿cómo saqué eso? esto si se fijan es un valor más certero un poquito más apegado a la realidad que solo decir ah miren el error es de tanto aquí me dice que el error posiblemente si estoy midiendo datos de errores que va a andar entre un valor y otro valor el valor menor se saca a la deviación que está acá se le resta perdón a la media que está acá se le resta la deviación típica o sea 68.33 le quito 12.06 eso es a 56.27 y el 80.23 ¿cómo sale? al 68.33 le sumamos 12.06 y aquí tenemos el valor y esto ya me acerca un poco más como decíamos a la realidad ahora ¿para qué me sirve esto? como les decía a que no usemos un dato específico sino que ocupar un margen eso nos acerca un poco más a la realidad aparte de eso con el coeficiente de variación si recordamos el concepto estamos definiendo un como da un valor de 17.6 estamos bien ¿por qué? porque si el valor daba abajo de 30 nos está diciendo que los datos son representativos son bastante representativos eso se le llama homogéneo y cuando da arriba de 30 o sea que ya no son representativos ya estamos hablando de datos heterogéneos que ya el análisis del mismo me está permitiendo un error muy alto posiblemente entonces con los datos que tenemos acá estamos asumiendo de que los el error que hay en esta información es bastante pequeña y bastante aceptable así que creo que con esto ya hemos explicado de alguna manera lo que queríamos mostrar en este video con esto hemos tratado de explicar de alguna forma sencilla lo que es el uso de estas herramientas que nos permiten hacer un un análisis de datos un poquito más apegados a la realidad utilizar una metodología cuáles es que nos acerca a hacer un estudio más significativo de lo que tratamos de enfocarnos en el análisis de los diferentes procesos así que si les gusta el video por favor darle like no olviden suscribirse y por favor compartirlo para que esto llegue a más personas y conozcan lo que estamos haciendo con el canal PH no olviden darle click a la campanita para que les llegue los videos de los que estamos realizando los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo con temas relacionados a lo que es asesoría empresarial asesoría educativa vagando con PH que está orientado a lo que es potenciar el turismo local y las entrevistas con emprendedores que hacemos los días domingo así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video